Si sostenibles, a un stream Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Senur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Aquí comienza Enfoque, una mirada diferente a la noticia. Con los hechos, los comentarios, las entrevistas, los personajes y los temas de interés para la comunidad. Enfoque, por www.senurradio.com El encuentro de dos mundos. Conducen Elvis Guerra, Enfoque. ¡Gracias! Dead algo, nusradio.com ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy es lunes 5 de febrero lunes 5 de febrero del año 2018 iniciamos esta semana Pidiéndole al Dios Todopoderoso que nos mantenga con vida, con buena salud Y gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de los hogares de nuestros seguidores A ellos pues también que Dios los colme de bendiciones en este día Y que nos guíe y sea nuestro protector por siempre Les saludamos en la parte técnica musicalización y sonido don Eric Ortiz Ya se encuentra aquí con nosotros don Luis Rodríguez, el hombre ahí del Master Web Como también está en el micrófono este servidor William Viloria Muñoz Llevándoles a ustedes toda la información de los hechos más trascendentales Que han ocurrido en Montería, Córdoba y Colombia en las últimas horas Sin duda alguna pues no son muy alentadoras las noticias En materia de orden público, resquebrajado totalmente el orden público en el departamento de Córdoba Muertes selectivas en Montería, acuchilladas tengo entendido Asesinaron a un joven estudiante que había desaparecido el fin de semana Del barrio Cantaclaro, lo hallaron cerca al barrio Limonar Ahí en un potrero, ya en estado de descomposición Hubo también, se quitaron la vida a unos jóvenes en Lorica tengo entendido Le acribillaron a bala a un señor en el barrio Alfonso López Y como si fuera poco la tapa del frasco Fue que un grupo fuertemente armado con fusil De acuerdo a lo que indica el alcalde de Canalete Armando Lambertines Bolaño Un grupo de 20 personas llegaron con carros a su finca de propiedad de Armando Lambertines Ubicada en la vereda La Lorenza Bajo, en el municipio de Canalete La incineraron las edificaciones y se llevaron alrededor de 40, 46 animales, reces Se llevaron unos animales de patio, unos pavos tengo entendido Y quemaron la finca y además de eso atrofiaron Golpearon a los cuidanderos Que nada tienen que ver de pronto en un enfrentamiento En donde el cual el estado demuestra Que cada día tiene más abandonado al pueblo colombiano Y en particular a nosotros los ciudadanos Qué lástima esto que está sucediendo Bien, vamos antes que entrar en materia Vamos a dar los resultados operacionales del Departamento de Policía Córdoba Durante el fin de semana Fueron capturadas 27 personas 31 casos de incautación de elementos 5 recuperaciones de elementos también en materiales Se decomisaron 560 gramos de estupefacientes 2 motocicletas recuperadas 3 armas de juego incautadas 230 establecimientos públicos fueron requeridos en registros operacionales Y un total de 2.265 personas sensibilizadas en 50 campañas educativas En 25 municipios de Córdoba En torno a cómo actuar y cómo atender varias acciones Para garantizar la tranquilidad Esta que está bastante permeada en el Departamento de Córdoba Vamos a dar a conocer la noticia que tenemos aquí en nuestro portal En torno, y ya enseguida vendremos con la entrevista Que dio a varios medios el alcalde de Canalete Armando Lambertines Bolaño En torno a que indica que lo tienen sitiado Que no puede gobernar tranquilo Que teme por la vida de sus hijos De su hijo, perdón Un solo hijo tiene Armando De su esposa y obviamente la de él Que su esquema de seguridad Pese a que le están brindando La unidad de protección del Ministerio del Interior Y dos escoltas particulares que él ha contratado Pues teme por su vida Porque ya pasaron de las amenazas A las acciones contundentes Indica el alcalde Bandas criminales le exigen 500 millones de pesos Al alcalde de Canalete Armando Lambertines Bolaño Para que pueda transitar libremente por el municipio Y socializar los proyectos de su administración en la zona rural La denuncia la hizo el mandatario Tras confirmar que esa fue la causa Por la cual más de 10 hombres fuertemente armados Incendiaron una finca de su propiedad En la vereda La Lorenza Zona rural de Canalete Y además se llevaron Aproximadamente 46 reces a bordo de varios vehículos Advirtió que la presencia de bandas criminales En la zona es evidente Solo basta recordar los atentados A la policía y al ejército En la vereda Mata de Plátano y La Salada Específicamente que dejaron Dos miembros de la policía muertos Y varios heridos Inclusive del ejército Añadió el mandatario Estoy sitiado No puedo salir Porque soy objetivo militar Por no pagar una vacuna Y por denunciar este hecho Señaló el mandatario Quien nuevamente hace un llamado Al gobierno nacional Para que le garantice su vida Recalcó Que aunque su grupo de escoltas Que le brinda la unidad de protección Es numeroso Teme por su vida Y la de su familia Porque ya han pasado De las amenazas A los hechos contundentes Agregó que el orden público En ese municipio cordobés Es delicado Los ganaderos Los agricultores Y la comunidad en general Tienen que pagar vacunas Exigidas por las bandas criminales Pero nadie se atreve a denunciar Añadió el mandatario Ellos tienen una cifra de dinero Que le exigen A quienes tienen más de 6 hectáreas En adelante Los dueños tienen que pagar 12 mil pesos mensuales Por cada una de ellas 4 mil pesos por cada bulto de pancoger Que pretendan sacar A las plazas de mercado El 10% de la venta de una vaca Y los transportadores Tienen que pagar 200 mil pesos por camión Sostuvo Lambertines Bolaño Solicitando el apoyo Y el acompañamiento Del gobierno nacional Porque esta lucha No la puedo dar solo Como máxima autoridad De los canaletenses Armando Lambertines También dijo Que le tienen prohibido Más bien A los habitantes De las zonas rurales Específicamente Que hagan actividades políticas O peen afiches En postes O en sus casas Dijo que el candidato Que quiera hacer campaña En la zona Tiene primero Que ir donde El segundo al mando Del grupo Que opera allá El cual lo identificó Él como el chino almanza Para que este a su vez Le presente Al comandante de zona Y poder definir la cosa La denuncia La denuncia De Lambertines También establece Que las brandas criminales Están exigiendo Que hagan una obra Por anticipado O en su defecto Firmen un acta De compromiso Para permitirles Hacer proselitismo político En la región Así están las cosas De este tamaño En el municipio De Canalete Y en la gran mayoría De El departamento De Córdoba No entiendo Como un gobierno Que dice Que es amigo De la paz Pero que Quiere combatir A las personas Que no se quieren acoger A sus famosos Pactos De consecución De tranquilidad En la república Se deje Manosear Repetidamente En todo el territorio Nacional Más específicamente Los últimos hechos Todos Prácticamente Todos se han registrado En la costa caribe No sé si será Porque se han registrado En la costa caribe Son de menos importancia Para el gobierno Que preside El señor Juan Manuel Santos Le preguntamos Al gobierno ¿Qué tienen que hacer Los grupos extremos Al margen de la ley Para que alguien diga Hasta aquí Basta ya Esto que le está sucediendo Al alcalde Lambertines Bolaño No es nuevo Señor presidente De la república No es nuevo Señores comandantes De la policía De Córdoba De la brigada Del ejército Este ministro Que tenemos De defensa Que yo creo Que nunca Se ha puesto Un informe militar Y mucho menos Le queda bien En ese cuerpo Tan desastroso Que tiene ¿Cómo es posible Que Vuelvo y repito ¿Qué tiene que suceder En nuestra querida Costa caribe? ¿Qué tiene que suceder Para que El gobierno Tome acciones Contundentes? Y es que no solamente Es lo que dijo Armando Lambertines También lo dijo Un aspirante A la cámara Un empresario Un comerciante De cervezas Como es el señor Oscar Doria Torres Quien señaló Que en varios Barrios de montería Tienen que también Pagar Un porcentaje Para poder entrar A expender Los productos Que él Comercia O comercializa Como son Las cervezas No sé Que espera El gobierno Si es que Quiere negociar Pues que Que negocie Y si no Pues que actúe Como estado Que le garantice Al pueblo Colombiano Realmente Que haya Tranquilidad Que le garantice La vida A cada uno De los que Habitamos En este país No es posible Todo lo que Ha dicho Armando Lambertine Quien ha sido Víctima Del paramilitarismo Y de la Politiquería Precisamente Porque Supuestamente Él Participó Según Algunos Supuestos Acusantes Cuando en una Reunión Que hubo Hace años Creo que fue El único Mandatario Que le dijo A un señor Que le tenían Por apodo O por remoquete El comandante Rivera Le dijo Armando Lambertine Tome la credencial Porque yo No voy a gobernar Con nadie En ese momento Le exigían A los mandatarios Creo que año 2004 2001 Si mal no estoy No recuerdo Exactamente El periodo Si 2001 Tengo entendido Le exigían A los mandatarios Que le dieran A sus amigos La Secretaría De salud Y de educación En ese entonces Y Armando Lambertine Le dijo Tome Yo Aquí está La credencial Yo así No puedo gobernar Se le paró En esos momentos Firme Cuando El comandante General de zona Era el alemán Y el alemán Creo que No sé De qué manera Porque eso Si no me Conta Pero si Gran cantidad De Cordobeses Conocemos eso Le dijo Que vaya a gobernar Por lo menos Hay uno que tiene Pantalones Así lo expresó En ese entonces El alemán Y Armando Lambertine Culminó su primer Periodo Posteriormente 2007 2008 2011 Llega a su Segundo mandato Y en este Tercer mandato 2016 2019 Es el Gantropiezo Y es la piedra En el zapato Para estos grupos Extremos Al margen de la ley Que operan En este sector Yo vuelvo Y repito Que espera El gobierno Nacional Será que Lo que le sucedió Al alcalde De Canalete Es menos importante Si le sucediese Al señor Y que Dios lo libre Al señor alcalde De la capital De la república Que hoy tiene A Bogotá Lleno de basura Y no pasa nada En aquel momento A Petro Sin ser otra cosa Ni el candidato De mis afectos Y sé que es un señor Arrogante Y vengativo Pero Así lo mismo Como lo hicieron con él Deben hacer con este señor Peñalosa Saliéndome un poquito Del tema ¿No? Por hacer la comparación Que hice Pero sinceramente Lo que le ha sucedido A este alcalde Le puede suceder A cualquier otro Que tenga esta posición Intransigente De colaborar Con grupos extremos Al margen de la ley Y lo que es peor A Armando Lambertines Tengo entendido Que lo conden Tengo entendido Lo condenaron También de una manera Politiquera Y por una persecución De un grupo Político Que tiene Sus afectos Allí A unos magistrados Y este proceso Está Apelado En la Corte Suprema De Justicia Para una revisión Demostrado Hasta la saciedad Que no ha Convivido Ni ha Compartido Ideologías Ni posturas Con grupos extremos Al margen de la ley Y tiene una condena En revisión Y hoy por hoy Es víctima De uno de los agentes Del Estado En este caso El Tribunal Superior Del Departamento De Montería Perdón El Tribunal Superior De Montería Que fue que lo condenó Y también es víctima De los grupos extremos Que lo acusan Hasta donde Vamos a llegar En un estado De estos En donde el gobierno No le puede brindar Garantías a nadie Para que Si usted tiene Mire Carlos No se le ocurra Si usted va a comprar tierra No compre más de Sino dos hectáreas Porque después de que usted Pase de seis Le toca pagar esa cuota Máximo cinco Si no la rebajan Ahora también Escuchemos La entrevista Que le dio Armando Lambertines A varios Comunicadores Del Departamento De Córdoba Exactamente Corresponsales De cadenas De televisivas Nacionales Donde relata Toda la situación Que ha vivido En el municipio De Canalete Esta es la entrevista Que concedió Armando Lambertines Bolaño Alcalde de Canalete Alcalde de Canalete ¿Qué es lo que ocurrió En su finca? Si Lo que sucedió En mi finca Anoche Y en la madrugada Es que Entraron Veinte tipos Armados De Clan del Golfo Y Quemaron mi finca Una finca Una finca Que tengo De veinte Altarias De tierra Aquí en el Corregimiento De La Lorenza Donde soy oriundo Y además Donde tengo La mayoría De mi familia Y llegaron Veinte tipos Armados Bien armados Con fusiles Y armas Largas y cortas Y llegaron Con cuatro camionetas Y dos carros Grandes Un trailer Y embarcaron Cuarenta y siete Reces Que tengo En la finca Y además Eso Quemaron La finca El hecho Es porque La represaria Es porque Yo No le pago Una cuota De quinientos Millones De pesos Que me están Exigiendo Por dejarme Por dejarme Transitar Aquí en el Municipio Y para que Pueda salir A la vereda A los Corrimientos A socializar Los proyectos Y a conformar La habiduría De cada uno De los proyectos Esa es la exigencia Que me están Exigiendo El grupo Del candelgolfo Y además De eso Maltrataron A los Trabajadores Que tengo En la finca Se llevaron Los celulares Golpearon A una niña Que tengo En la finca Que nos trabaja Ahí en la finquita Nos colabora Y Y se me llevaron Se me llevaron Las redes Cuarenta y siete Reces En su municipio Van a ocurrir Episodios Plan pistola Parece que Todo el sector Comercial Está Digamos Vacunado Están curando Si ha habido Habido varios Atentados Con la A la policía Le hicieron Atentados Donde Falleció Dos agentes Y ahí salieron Cinco heridos Aquí a cinco minutos Del casco urbano Y en la vereda Mata de Platón Le hicieron Atentados A la policía Al encargo Se enfrentaron Se enfrentaron Se enfrentaron A seis Delincuentes Del Clan Del Golfo Donde hubo Heridos Del Clan Del Golfo De la policía No hubo Heridos Y hace como 15 días Le hicieron Atentados Al ejército Al gaula Del ejército Donde hubieron Dos soldados Heridos Y en la vereda La salada Que corresponde A los Córdoba Aquí se critica Aquí a diez minutos También le hicieron Atentados Al ejército Donde hubieron Dos soldados Heridos Muy mal Heridos Quedó uno Inválido Y otro Perdió la vista Si tengo temor Porque tengo temor Que me hagan Atentados A mi hijo A mi esposa Y a mí Porque en cualquier Momento Me pueden Me pueden Colocar una bomba Porque ya esta guerra Pasó de No a una guerra De amenazas Ni no a los hechos Y además Con armas contundentes Con armas De largo alcance Como fusiles Ametralladoras Y bombas Son armas No convencionales ¿Va a referir Su salida A algunos sectores De Caralete? Yo no salgo De aquí Estoy sitiado No salgo A la zona rural A los corrimientos Y a las veredas Salgo de aquí A la alcaldía De mi casa A la alcaldía Y de la casa Montería Y de Montería A Bogotá Cuando me toca Hacer las gestiones Por el municipio Tengo dos escoltas Personales Privados Y tengo dos De la UNP Son los que me Acompañan Y más como estoy Aquí cerquita El comando El comando de la policía Diagonal Aquí Si le hago un llamado Al gobierno nacional A la ONU Que por favor Me acompañen No me dejen solo Porque La circunstancia De orden público No solamente En el municipio De Canalete En Canalete En los Córdobas En San Pedro En Necoclí En Turbo En El Urabá En Arbolete Es crítico Aquí tienen a todo el mundo Extorsionado A los comerciantes Le quitan el 10% Del producido El que tiene su finquita De 6 hectáreas adelante Están cobrados 12 mil pesos Por hectárea El que siembra Sus productos Para coger Le cobran Si va a vender Un bulto de maracuyá Un bulto de plátano Un bulto de ají Le piden 4 mil pesos Para dejarle salir El bulto De los bulticos Del pan coger Si vende una vaca Le piden el 10% Si Los que tienen Los transportadores Que compran el plátano Los camiones que entran Le piden 200 mil pesos Por cada camión Para poderlo dejar salir Y transportar el producto Entonces aquí Ya todo el mundo Tienen vacunado Lo que pasa es que La gente no se debe Denunciar Ni se debe Decir estas cosas Por no dejar su terruño Por no tener que salir Fuera de su casita De su finca Del municipio Y salir por allá A salir como desplazado En algún lugar Del país El llamado Es que no me dejen solo Le pido Le pido al gobierno nacional Al presidente de la república Al ministro del interior Al coronel de la policía Al coronel de la brigada Que por favor Le hago un llamado Que no me dejen solo Porque la situación De orden público No solamente en Canalete En todo el departamento Es crítico Están extorsionando A Raimundo Y a todo el mundo Lo que pasa es que Muchos no se atreven A decir esto Muchas personas Mejor pagan la extorsión Y no se enfrenta Y no se enfrenta A grupos ilegales Del clan del Golfo En estos momentos No se puede hacer política En Canalete Ni en el departamento De corto No están dejando Pegar afiches Ni vallas publicitarias De los candidatos De ninguno ¿Entiendes? Que hasta segunda orden De la gente Del clan del Golfo Y que si Para hacer política Para hacer campaña política Tienen que llegar Donde el segundo armando El chino almanza Y de ahí El chino almanza Lo llevan Donde el primero Para autorizarlo O si no Tienen que comprometerse Con una obra antes Hacerla antes En las elecciones O si no la hace antes Tienen que firmar Un acta de compromiso Con ellos Así es la situación En el municipio Y el chino almanza Alias el chino almanza Está haciendo reuniones Hace Dos días Hizo una reunión En el corrimiento De la Lorenza Y le dio a la gente Le prohibió votar Le prohibió salir a votar Y que no colocaran afiches Hasta que ellos No dieran la segunda orden Porque según ellos Van con un candidato Alcalde de Canalete Bien ahí están Las declaraciones Que hizo En su momento El día sábado En horas de la tarde El señor Armando Lambertines Bolaño Alcalde del municipio De Canalete Sobre esta difícil Situación Que enfrenta Él Y que también Enfrenta Las comunidades De donde Desde donde Él señala Todo el departamento De Córdoba El Urabá Y en todas Las regiones En donde operan Estos grupos extremos Al margen de la ley Ahí está la denuncia Que dice el gobierno Que dice el estado En fin Aquí tenemos Precisamente En nuestro En nuestros estudios Unas declaraciones Que dio El señor Coronel Comandante Del departamento De policía Córdoba Marcelo Russi Esta Entrevista Pues La hemos obtenido De directamente Desde la policía Y vamos a escuchar Cuál es la posición De uno De los representantes De la fuerza Pública En el departamento De Córdoba Y parece ser Que en la tarde De hoy Se va a llevar a cabo Un consejo Extraordinario De seguridad En el municipio De Canalete Aún no está Confirmado Que sería Convocado Por la gobernadora Encargada La señora Patricia Andra Patricia Devia Para la tarde De hoy Con la presencia De las fuerzas Militares Aquí está el Coronel Russi Hablándonos Sobre este tema En el momento Que se presenta El hecho En horas de la mañana Nos informa De que Una finca De su propiedad Que se encuentra 50 minutos En zona rural Del casco urbano De Canalete Fue incinerada Y donde Varias personas Ingresaron armadas Y se hortaron 47 reses Que se movilizan En dos vehículos Al parecer Tractocamiones Ya estamos Desplegando Todas las actividades Por las vías Del departamento De Córdoba De Uraba Antioquia Y Sucre Con el fin De ubicar Estos Ejemplares O reses Coronel ¿Se tiene Certeza Sobre la Digamos De la Identidad De El Alcalde Ha señalado Que el Clan del Golfo Está detrás Entonces ¿Se tiene Certeza De eso? Estamos en Proceso Investigativo Tenemos Conocimiento Que hay injerencia En el Clan del Golfo En este Sector Y ya Estamos recepcionándole La denuncia Al señor Alcalde Y estamos Haciendo La investigación Estamos Coordinando Con el Ejército Nacional Que tiene Control Territorial Y de Igual Forma Estamos Llevando Un apoyo También ha Manifestado Temor Por su Vida Por la De su Familia Y también Denuncia Que su Pueblo Es víctima Del temor De la Ley Del miedo ¿Hay algún Esquema De seguridad Esencial Para el Alcalde? Al señor Alcalde En este Momento Se le Tienen Asignados Dos Hombres De seguridad Y por Parte De la Unidad Nacional De protección Tiene Un vehículo Blindado Bueno Esto Fue Lo Que Manifestó El Señor Coronel Marcelo Ruzzi Lo que Nosotros Nos preguntamos Hombre Y la Verdad Es que Ante Dios Todos Somos Iguales Infortunadamente Aquí En la Tierra Creo Que Uno Para Los Hombres Obviamente Valen Más Que Otros Mientras Un Señor Que Cometió Todos Los Actos Habidos Y Por Haber De Atropello Masacres Asesinatos Cómplice De Violaciones Si no Las Hizo En Fin Hizo Todo Lo Habido Y Por Haber En Delincuencia Si Hicieron Si Mantuvieron Encadenados Y En Medio De Unos Corrales De Alambre De Púa A Varios Hombres De Las Fuerzas Militares Que Se Deja Para Otra Barbaria Que Hicieron Mientras A un Señor Que Lo Apodan Timochenco Lo Sacaron Con Un Grueso Número De la Fuerza Pública Escoltado Porque El Pueblo Del Quindío Le Estaba Diciendo Lo Que Son Unos Asesinos Unos Bárbaros Unos Criminales Que No Han Pagado Por Sus Hechos Hoy Por Hoy Dice El Coronel Russi Aquí Está No Lo Dijo No Lo Estoy Diciendo No Lo Está Diciendo William Viloria Tiene Dos Escoltas De la Unidad De Protección Y Carro Blindado Será Eso Lo Que Le Garantiza La Vida A Un Probable Ataque Que Dios No Lo Quiera En Contra Del Hermando Lambertines Que No Ha Matado A Nadie Que No Ha Permitido Que La Delincuencia Lo Chantajee Que Ha Administrado El Municipio En Dos Oportunidades Y En Un Tercer Periodo El Pueblo Le Dio La Posibilidad De Que Lo Siga Haciendo Por Algo El Pueblo Lo El 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 Señores Del Estado Será Que Mientras Ese Señor Haciendo Proselitismo Político Sin Siquiera Haber Sido Juzgado Por Ese Invento Que Se Hizo El Señor Presidente Juan Manuel Santos De Una Justicia Disque Especial Para La Paz Más Bien Una Justicia Especial Para La Impunidad Será Posible Que A ese Señor Merezca Más Una Protección Que El Señor Al Alcalde De Canalete O Cualquier Otro Ciudadano Que Lo Requiera Y Que Lo Necesite Afortunadamente La Acompañando A Muchas Personas Que Hacen El Bien Que No Comparten Lo Ilegal Lo Irregular Y Que Puedan Estar Tranquilos Por Lo Menos Con La Bendición Y La Protección De Dios Ya Que No Hay En Colombia Por Parte Del Estado Garantías Para Vivir Y Para La Libre Movilidad En Este Territorio 8 De La Mañana 35 Minutos Mensajes Comerciales Y Ya Retornamos Inicia El Día En Colombia Segur Radio En En Dirección De Planes Amusim Asociación De Municipios Solidarios Y Sostenibles Amusim Sur 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 Poyos Y Desechables Del Sinú Donde Podrás Encontrar Pollo Entero Pechuga Pernil Visto Pescado Alas De Pollo Colombina Y Todo Lo Relacionado Con Desechables Visítenos En La Calle 22 Diagonal Al Colegio Militar Teléfono 185 11 24 Sur Poyos Y Desechables Del Sinú Y Desechables Del Sinú Por compras Superiores A 30 mil pesos El Domicilio Es Completamente Gratis En 2018 Los Colombianos Elegiremos Un Nuevo Congreso Un Nuevo Presidente Y Un Nuevo Vice Presidente En Una Justa Electoral Histórica www.senuradio.com En El Cubrimiento Total De Las Elecciones 2018 Con Los Candidatos Los Electores Las Propuestas Los Debates Las Ideas Para Que Nuestros Ollentes Y Seguidores Estén Equilibradamente Informados En Las Elecciones 2018 www.senuradio.com El Encuentro De Dos Mundos Son Son Las Ocho De La Mañana 37 Minutos Ocho De La Mañana 37 Minutos Estamos En La Presentación De Triple Quiero Decir De El Programa Enfoque A Través De www.senuradio.com Hombre Caramba Las Cosas Que Sucede También Lo Ponen A Uno Un Poquito Confundido Porque Realmente Esto Que Se Está Viviendo En El Departamento De Córdoba No Y Aquí No Pasa Nada Usted Le Hace La Entrevista A Mi Querida Diana Maguap Que Acaba De Llegar Aquí Doña Mabel Con Un Delicioso Tinto Usted Le Hace Una Entrevista Pregúntele Hoy A A A A A Que Villegas Que Que Se Dice Que Que es El Ministro De Defensa Que Tiene Este País Y En Córdoba No Pasa Nada En La Costa Caribe No Pasa Nada Yo Vuelvo Y Pregunto ¿Será Que Los Muertos Y Los Hechos Los Atentados Que Suceden En La Costa Caribe Son Menos De Menor Rango Que Los Que Suceden En Otra Parte Por Poner Un Ejemplo En Bogotá Esa Esa Pregunta Que Nos Hacemos Nosotros Y Aquí En Córdoba No Pasa Nada En fin Y Los Comandantes Que Están Allí Que Son Subordinados De Los Altos Mandos Militares Tienen Que Decir Que No Pasa Nada Y Ellos Saben Que Tampoco La Vida De Ellos Está Garantizada Porque Está Demostrado Lo Que Han Hecho Los Grupos Extremos Al Margen De La Ley En Los Atentados Que Han Que Han Ocurrido Está Demostrado Que Se Atreven De Meterse Hasta La Casa De Nariño Esto Hay Fuerzas Internacionales Esto No Es Desde Ahora Esto Es Desde Hace Mucho Mucho Tiempo Pero El Gobierno Es Permisivo Caramba Yo Creo Más En Lo Que Dice La Gente Que El Señor Juan Manuel Santos Compró El Nobel De Paz Para Pasar A La Historia Pero Si Es Así Que Voy A Pasar A La Historia No Paso Vergüenzas Como Las Que Hoy Vive Todos Estos Hechos Están Sucediendo Pero Como No Es La Vida De Estos Señores De Juan Manuel Santo Y Todos Sus Equitos Amigos De Los Clubes Importantes De Bogotá Como No Es La Vida De Ellos No Les Importa Eso Es Lo Que Sucede Hoy En Colombia Y Tristemente Tenemos Que Decirlo Que Nuestra Región Está Golpeada Sumisa Y Abandonada Por El Estado Sumisa Por Los Grupos Extremos Y Abandonada Por El Estado Bien Y De Otro Lado Pues Transportadores Y Lani Se Reunirán Esta Semana Para Buscar Solución Al Tema De Los Peajes Durante Las Últimas Horas La Agencia Nacional De Infraestructura Ani Comunicó Que Se Reunirá Esta Semana Con Los Transportadores Alcaldes Alcaldes Líderes Y Habitantes De La Zona Y Escuchar Sus Peticiones Y Buscar Salida A La Reubicación Del Peaje Del Purgatorio Y Otros Asuntos Que Aquejan Al Gremio De Transportadores En Esta Sección Del País Esto Debido A Que El Vocero De Los Transportadores Gabriel Jiménez Anunció En Las Últimas Horas Que Del 15 Al 20 De Febrero El Gremio Transportador Se Tomará Las Vías De Montería Caucasia Y Montería Arboletes Debido A Los Altos Costos De Los Peajes Que Cubren Estos Tramos Estamos Trabajando A Pérdidas Debido A Que El Sobrecosto No Puede Solventarlo Solamente Los Pasajeros Por Lo Que Los Transportadores Se Ven Afectados En Sus Ingresos Recalcó Gabriel Jiménez Lugo Cabe Resaltar Que Dependiendo De Esta Reunión Se Tomará La Decisión Si hay o no El Plantón Así Lo Indicaron Los Voceros De Los Transportadores Esta Es Otra Manera Como El Gobierno Nacional Atropella Al Pueblo Colombiano Es Que Uno Ve Que El Gobierno Hace Todo En Contra Del Pueblo No Defiende Al Pueblo Y Cada Día El Pueblo Está Más Agobiado Por Impuestos Pasar Del 16 Al 19 Por Cento del IVA Y Que Está Mejorando El Está Disminuyendo La Pobreza Yo no Sé Dónde Se Inventan Todas Estas Cifras Cuando Uno Ve Que Aquí Día A Día La Gente Que Vive Del Rebusque Está Es Más Endeudada Porque Porque Siquiera Un Banco De Primer Nivel Que Le Presta Todo El Mundo Este O No Este Reportado Y Que Hay Una Manera Fácil Accesible De Pago Para Evitar Que El Famoso Gotagota Cada Día Carcoma Más La Economía De Los Vendedores Informales De La Gente Que Vive Del Rebusque Porque Es Mentira Que Cobran El 20% Muchas Personas A A Todas Las Tardes Allí En El Parque De Las Golondrinas Y Me Dijo Nos Prestan 100.000 Pesos Pero Como No Vienen Los Domingos Nos Discuentan 4 Domingos 4 Por 3 Serían 12 12.000 Pesos Le Entran A La Persona 88.000 Pesos Y Tiene Que Pagar 120.000 Al Mes O O Que Le Están Cobrando Más Del 20% Y Aquí El Gobierno Viene A Decir Con Cifras Que Disminuye El Desempleo Que Disminuye La Miseria En Colombia Que Ya No Sé Cuántos Millones De Colombianos Hombre Mire Nosotros Diana Y A Mí No Me Da Vergüenza Decir Lo Que Hacemos Este Oficio Muchas Veces Muchas Veces No Alcanzamos A Conseguir En El Mes Un Sueldo Para Nosotros Tener Un Modo Trabajo Periodístico De Locución O Como Lo Quieran Llamar Porque Porque No Hay Apoyo De Entidades Privadas Y Mucho Menos Apoyo Del Estado Porque Aquí Si Uno No Está Al Servicio De Una Casta Política De Un Alcalde De Un Gobernante Está Listo Para La Foto Como Dice Una Canción Listico Para La Foto Porque Porque Que Va A Llevar Uno A Nuestras Casas Aquellos Que Tenemos Como Este Humilde Servidor Que Hoy Estoy Pensando En Conseguir Tres Listas De Cuadernos Y Textos A Mis Tres Hijos Pero Le Pido A Dios Todopoderoso Que Es El Que Nos Puede Garantizar Todo Que Me De La Posibilidad De Brindarle La Mejor Herencia Que Le Puedo Dejar A Mis Hijos Que Es Educarlos Si Dios Me Lo Permite Van A Ser Profesionales Ojalá También De Aquí Allá Haya Llegado Una Persona Que Sepa Que Es El Estado Para Que Está Constituido Un Estado Y Que Le Brinde Garantías Al Pueblo Colombiano En Todos Los Aspectos En Seguridad En Educación En Calidad De La Salud Y Que Hoy Los Colombianos No estemos Tan Atropellados No Nos Sintamos Tan Humillados Como Estamos Hoy Porque Porque Las EPS Y Las IPS Le Hacen El Baile Del Indio Cualquiera El Famoso Paseo De La Muerte Una Cantidad De Cosas Y Todo Eso Sucede En Frente De Las Autoridades De Quienes Imparten Justicia En Nombre De La Nación Y Todos Los Hechos De Corrupción Habidos Y Por Haber Y Que Hoy Quieren Señalar A Córdoba Como El Único Foco De Corrupción A Sabiendas Que Los Recursos Los Mandan Desde Bogotá Los Distribuyen En Bogotá Y Desde Bogotá Viene Esa Esa Picúa Ya Partida Para Que Aquí La Terminen De Repartir Como Decía El Inicia El Día En Colombia Segur Radio En La Dirección De Ejecución De Planes Amusim Asociación De Municipios Solidarios Y Sostenibles Amusim Surte Pollos Y Desechables Del Sirú Donde Podrás Encontrar Pollo Entero Pechuga Perdil Visto Pescado Alas De Pollo Colombina Y Todo Lo Relacionado Con Desechables Visítenos En La Calle 22 Diagonal El Colegio Militar Teléfono 785 11 24 Surtipollos Y Desechables Del Sinú Por Pompas Superiores A Treinta Mil Pesos El Domicilio Es Completamente Gratis En 2018 Los Colombianos Elegiremos Un Nuevo Congreso Un Nuevo Presidente Y Un Nuevo Vice Presidente En Una Custa Electoral Histórica www. Senuradio.com En el cubrimiento total de las elecciones 2018 con los candidatos, los electores, las propuestas, los debates, las ideas, para que nuestros oyentes y seguidores estén equilibradamente informados. En las elecciones 2018, www.senuradio.com El encuentro de dos mundos. Son las 8 de la mañana, 49 minutos, 8, 49 minutos, estamos en la presentación del programa Enfoque. Que bueno, vamos a hablar un poco de deportes, no nos fue bien, Jaguares arrancó perdiendo la liga A del torneo, la liga Águila de 2018, el torneo Águila 1, que se juega en los estadios de fútbol del país. 2-0, perdió Jaguares frente a un 11 Caldas, que no lució tan sorprendente, que a nuestro modo de ver, Jaguares salió a buscar un partido, si salió a arriesgar, había que arriesgar más. Y entre otras cosas, uno no está nunca en los zapatos del técnico, y el técnico mucho menos está en los zapatos de uno. Pero me parece que tuvo, debió salir con Leiner Escalante desde el principio. Si se tiene a un jugador de esta calidad, un jugador de esta categoría, no es para dejarlo ahí en banca y meter a otra persona con menos mérito, a nuestro modo de ver, con menos mérito. Obviamente, no voy a descalificar, se me escapa el nombre ahorita, de la persona que acompañaba a Eder Steele en la delantera. Pablo Rojas tampoco lo vimos tan luciente en este partido. Sabemos que él es un jugador de mucha calidad, que explota, que sabe aprovechar bien los espacios que le brinda el contrario, pero no lo vimos tan contundente en el día de ayer. Ganaron 11 Caldas, ganó el Junior Nacional, empataron, empató, bueno, se me olvida, el Cali. En fin, Medellín propinó la goleada de la fecha. Y así sucesivamente esperemos que la próxima fecha que va a jugar de local en el estadio de Sagún, el equipo jaguares de Montería, pues, pueda alzarse con la primera victoria y montarse, porque ya el América arrancó con pie derecho. El América, la mechita roja, pese a que fue un partido difícil, sufrido, pero logró ganarle a su rival dos goles por uno. Y, vuelvo y repito, pues, en estos momentos Medellín encabeza la tabla de posiciones, porque propinó la goleada de la fecha. Medellín, vimos el partido también ayer del Atlético Nacional, quien mostró a su nuevo arquero, arquero argentino. Y ahí, pues, no sé, el Tolima tuvo para ganarle al Nacional, pero no lo acompañó la suerte. Como dice un disco de Diomedes, claro que el disco de Diomedes dice, me acompañó la suerte, sí señor. Me acompañó la suerte, eso que no tuvo el equipo del Tolima en el día de ayer. Y Jaguares también, dos pelotas pegaron en el palo. No tuvo suerte, por lo menos, para empatar este juego. Vuelvo y repito, debió arriesgarse más y salió a jugar un partido, pero me parece que lo jugó temiendo la calda, que no es un equipo que no tiene en su roster jugadores y unidades como las que tiene Nacional, las que tiene Junior, que a nuestro modo de ver es el equipo que mejor está armado para enfrentar los torneos. Pero ojalá no le vaya a ocurrir lo de año inmediatamente anterior, que el chateo le funcionó para algunas cosas, pero para otras no. En este caso, las competencias internacionales. Y Sergio Luis Henao, nuevamente campeón de ruta nacional. Ayer lo ratificó en la ciudad de Medellín. Sergio Luis Henao. Acompañado, vuelvo y reitero, ojo con este nombre. Lo dije el año inmediatamente anterior. Egan Bernal. Está ya en el roster de la novena Sky. Quien a lo mejor este año no va a tener. A Christopher Froome. Por todo el escándalo que le ha suscitado la UCI, la Unión Ciclística Internacional. Ustedes no vayan a imaginar que la UCI es la Unidad de Cuidado Intensivo, ¿no, señor? Unión Ciclística Internacional. Quien le sigue un proceso de dopaje en el Tour de Francia. Yo sí he dicho siempre, de tantas cosas buenas no salen todos los días. Eso de tanto bueno que dicen, algo estaría pasando. Y este era el único que no desfallecía. Todos somos humanos. Ciclistas de gran calidad, reitero, como Nairo Quintana, Vicenzo Níbali, Tibó Pinot, que son escaladores. El mismo Rigoberto Urán, desfallecían de un momento a otro. Y este señor Froome, no. Yo dije, eso de tan bueno no lo venden en cualquier esquina, mi querida Diana Maguap. Y ahí está. Un proceso de dopaje. Afronta, pero vuelvo y reitero. Este muchachito, Egan Bernal, va a dar mucho de calar en el ciclismo internacional. No soy quizás el más experto. A mí me gusta el ciclismo. Lo vivo, por internet lo averiguo, miro cosas. Y ahí estoy muy pendiente. Y Egan Bernal fue el coequipero prácticamente para que el señor Sergio Luis Genao repita. Como dice el dicho, el que es caballero repite. Es y sigue siendo el campeón de ruta durante dos años consecutivos en las carreteras colombianas. Bien, y de esta manera llegamos a la parte concluyente en el día de hoy de su espacio noticioso y de opinión. Un enfoque invitándolo, Dios mediante, para mañana a esta misma hora. Oiganme, aquí mandaron una nota buena de música de esa al estilo de Enrique Díaz. Y se nos activó aquí el WhatsApp. Bien, ya viene Diana Mawad con Palmo a Palmo. No se vayan de la sintonía. Quédense con toda la programación de www.cenusradio.com No se vayan de la sintonía.